Mientras tanto, nosotros vamos a hacer un enlace con nuestra compañera Javier Nichirinos. Ella se encuentra en el Palacio de Miraflores con información importante. Adelante, Javier, y te escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Este presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo un importante encuentro de trabajo con representantes del Centro de Investigación de Desarrollo de China en aras de fortalecer el desarrollo del programa de recuperación económica puesto en marcha en nuestro país el pasado 20 de agosto. A través de las imágenes podemos apreciar parte de lo que fue el desarrollo de este encuentro de trabajo. Vemos allí, además, acompañando a la máxima autoridad venezolana, a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, también al vicepresidente para el área económica, Tarek El Aizamid, quien además es parte de lo que han sido los nuevos convenios suscritos con la República Popular de China. Recordemos que el pasado mes de septiembre, durante lo que fue la visita oficial del presidente Nicolás Maduro Moros, se acordó la instalación de una asesoría permanente en materia económica en la República Bolivariana de Venezuela. China, además, dando ese respaldo a lo que es esta nueva época o nueva era de la economía venezolana. Otro dato también importante a destacar es el respaldo de China en el impulso o el lanzamiento del primer criptoactivo venezolano, el petro. De esta manera, Venezuela y China fortalecen sus buenas relaciones en materia económica, además, también enfocada a la diversificación y el fortalecimiento de diferentes áreas de la economía venezolana. Con esta información, nosotros vamos a retornar nuevamente a este contacto a los estudios. Adelante.